Hola, los saluda Alar Médico y hablaremos sobre hiperplasia prostática benigna. La hiperplasia o el agrandamiento de la próstata afecta a la gran mayoría de varones a partir de lo que es la quinta década. Este crecimiento de la próstata se cree que se va a deber a un desequilibrio hormonal entre los niveles de andrógenos y estrógenos en el varón. El crecimiento de la próstata generalmente se va a producir hacia lo que es la uretra, causando lo que es una obstrucción uretral y dificultad para el vaciamiento de la orina a partir de la vejiga. No se manifiesta lo que es la hiperplasia de manera inmediata, sino que es un proceso que va a ir avanzando o progresando con el tiempo hasta que se presentan los síntomas en el varón. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones que se van a presentar o cuáles van a ser las molestias que presenta un paciente con hiperplasia prostática benigna? Son las siguientes. Puede aparecer retraso en la micción, una disminución de la fuerza del chorro de la orina y un vaciado incompleto de la orina. Todo esto puede llevar a retención urinaria y dilatación de lo que son los ureteres y de los riñones por una obstrucción al flujo de la orina, causando obviamente un daño de la función del riñón porque no fluye adecuadamente lo que sería la orina. También pueden llegar a presentar otras manifestaciones como lo sería la poliacuria, que es el estar yendo constantemente a orinar, lo que es el tenesmo, que es una sensación de que aún persisten las ganas de orinar o que no se ha terminado de vaciar completamente la vejiga, lo que sería la nicturia, que es el ir al baño durante la noche y la urgencia para orinar. En cuanto al diagnóstico, pues es fundamental realizar lo que es un tacto rectal al varón, lo que nos va a permitir diferenciar entre una hiperplasia prostática benigna y lo que sería una tumoración maligna de la próstata. Además, se pueden realizar ciertos estudios que nos ayudan al diagnóstico, como lo sería la medición de una molécula conocida como antígeno prostático. Esta molécula se puede elevar en la hiperplasia prostática benigna y si está elevada, pues nos ayudaría al diagnóstico. También se puede utilizar lo que es el ultrasonido de la próstata para corroborar el tamaño y la forma de esta y saber si está alterado o no. En cuanto ya al tratamiento de los pacientes con este problema, pues se menciona que los pacientes sin síntomas, pues no requieren un manejo o un tratamiento. Mientras que aquellos pacientes que sí presenten síntomas, como lo puede ser la incapacidad para orinar, la hematuria que es la sangre en la orina o las infecciones de vías urinarias recurrentes o repetitivas, estos pueden requerir lo que es cirugía. También se pueden utilizar ciertos medicamentos, como sería la tamsulosina o la finasteride. En el caso de la tamsulosina, esta relaja la vejiga y la uretra, también disminuye la resistencia al flujo y mejora el flujo de la orina. Y en el caso de la finasteride, reduce el volumen o el tamaño de la próstata, previene su progresión y el avance de la enfermedad y también el riesgo de desarrollar retención de orina. Estos son los medicamentos o tratamientos que se puede utilizar en la hiperpresia prostática benigna. Espero les haya servido y nos vemos en otro video. Adiós.